Te lo cantamos, noticiero. Señores, Megalan agotó su boletería. El concierto radial más grande de Colombia, Megalan Music Fest 2022, que contará con artistas como Raúl Alejandro, Niki Jan, Deco, Manuel Turizo, entre otros, anuncia que ha agotado toda su boletería. Así que si no compraste, te quedaste por fuera. Paola Jara aconseja a seguidora que quiere divorciarse. A través de redes sociales, la cantante le preguntó a sus seguidores si alguna vez han tenido que preguntar, ¿dónde estabas tú? Haciendo referencia a su nueva canción. Entre todas las confesiones, una seguidora le contó que se sentía identificada y que pensaba en divorciarse. No puedo decir que me alegra que te identifiques con ella, pero sí me alegra que te guste la canción. ¿Johnny Rivera arrepentido? Sí, claro. Es un despertar muy diferente. El pereirano se sinceró con sus seguidores y recalcó que extraña su finca. Para el cantante y su familia no ha sido fácil adaptarse a su nueva casa, ya que cada día recuerdan a sus animales y los momentos vividos. Pipe Bueno y Luis Alfonso estrenan video. Los cantantes fusionaron estilos en el sencillo Lo Bueno Nunca Dura. Canción escrita por Luis Alfonso hace muchos años y que tenía reservada para alguien especial. Cristian Nodal hizo llorar a una niña. El cantante sorprendió a una pequeña fanática. La menor tenía un cartel recalcando que era su primer concierto. Ante esto, el mexicano no dudó en cantarle y regalarle su chaleco. Te lo cantamos, Noticiero.